El cuadro Es en ese cuadro que a mí me intriga. Hay algo en él que me llama al verlo. Algo sin tiempo que la bruma cubre entre los pinceles callados de ese universo, de ese cuadro inerte. Mas en ese instante mi alma captó algo vi en mis sueños y me despertó. Confundí al silencio con solo un suspiro y seguí mis pasos por entre la hierba. La luna brillaba por entre las sombras. Cálida es la noche y también tu ausencia. Pues en mi conciencia estaba formada. Esa tu mirada, ese tu candor. Es aquel momento que dijiste adiós. No fue en ese cuadro que encontré tu imagen. No fue en su paisaje donde te perdí. Fue en ese otro mundo paralelo al mío donde me resguardo cuando llega el frío. Que emana de ese paisaje sombrío que viene ese cuadro y en él me encontré. ¿Será mi conciencia que está divagando? ¿O en el cuadro y mis planos habitan en él? ¡Clazando! Gracias.